hola de nuevo bienvenidos a mi canal esto me pasó ya a principios de octubre pero hasta ahora no pude reponerlo me pasó esto si me caga el espejo de 200 pavos por ser inteligente intentándolo llevar de viaje en una meta súper petada de cosas porque tenía un montón de cosas que lleva porque normalmente yo no llevo maquillaje porque ahí me conoce y al final me acabo maquillando en los viajes de una boda pues tienes que llevarte los zapatos que sólo te valen para la boda porque no voy a hacer endoturismo en taconazos el vestido que sólo te vale para la boda para peinarte para maquillarte o sea un montón de cosas y por llevarlo a esta funda que no es funda ni es nada pues acabo partiendo que soy gilipollas y en fin todo dolor de mi alma pero acabé cogiéndome otro espejo porque sí que cuando se empezaron a hacer medianamente famosos este tipo de espejos no había en su día como mucha oferta de espejos con luz y ahora más o menos todas las tiendas tienen uno lo que pasa que son o súper pequeños o que me parece que no tal y este siempre me fue muy bien y dije bueno aprovechando que hubo una oferta así como de black friday a finales de noviembre dije pues venga vamos a cogerlo y entonces haces un pack técnicamente que viene funda tal y varias cosas y por eso lo pillé porque me salía me compensaba ahora la tienda si compras desde europa te lo envían desde holanda te siguen cobrando 25 pavos de gastos de envío cuando ya te has dejado como 300 euros que tócate las narices pagar los gastos de envío ok y hago encima de pagar 25 de gastos de envío a mí no me ha gustado que tarden 20.000 años en enviártelo y va al caballo del malo porque por 25 euros que pago mínimo me montas el paquete en dos días laborales mínimo no tardas 10 días y llega a las mil porque esto lo pedí antes de black friday o sea no sé qué día sería 20 de noviembre y me ha llegado el en el puente o sea el día el selectivo no laborable del puente tócate las narices bueno la caja viene tal que así con su bueno llegó un poco machacada pero bueno en fin si viene adentro bien pues bien y luego el celop del ricky ricky este me suena ridículo pero los los espejos son buenísimos de verdad a ver cómo abro esto eso sí celo hay para regalar dios es más grande la caja que yo vale viene con poliespan creo que es poliespan como se llama este material bueno esto y vemos que vienen varias cosas bien en primer lugar viene esta cajita que es el aparatito que yo esto no quería en principio porque en su día me gasté ciento y pico pavos en el stand para ponerlo como más alto en la mesa porque se me queda muy bajo con el trípode como trípode que se llama que trae se me queda muy bajo entonces pero bueno esto es técnicamente tú lo pegas y luego esto lo llevas de viaje lo pegas a un espejo una superficie así como muy lisa y ya te para el espejo os ha pensado para los viajes que es básicamente esto es un esto lo pegas a la parte de atrás de tu espejo y esto es como la ventosa dios no soy capaz de sacarlo bueno hacerme caso que es la ventosa o sea como indica el dibujo no está como muy apretado no sé no sé cómo ahora como cierro bueno este aparatito que tengo que ver si no me influye en pegarle esto que luego no me entre en el están de mesa que ese sí que lo uso más que esto espero que no que esté a tope pensado para que puedas tener todo porque así me parecería una falta de diseño de parte de diseño e ingeniería o quien lleve ese departamento mal vale luego me viene esta caja o varias pegadas no esta caja que es la funda esperemos con esta funda no se escaralle voy a apartar la caja dios voy a apartar la caja y el ipad no el ipad no por favor que es carísimo ya me gasté un pastizal por favor vale está en este pan venía también la ya veo por qué venía esto viene abierto esto tiene pinta que ser una devolución pues pues eso sale y salía más barato el pack recogen las devoluciones que estén bien por lo que sean las se han cambiado y y arreando sabes que a mí no me importa si me lo dejo el más barato sabes que me encanta comprar segunda mano pues para eso que tenga la sección segunda mano y las cosas que devuelva la gente que están buenas pues que tú puedas ah no 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 está cerrado vale pues a lo mejor me flipé perdón está cerrado me parecía como que estaba abierto como raro bueno a ver que puede estar de vuelta y lo puedo poner la pegatina no lo sé no creo que conste que colocados en las cosas deberían tener sección de devoluciones segunda mano un poco rollo amazon no sé por qué no se abre o sea que estoy haciendo mal si estaría todo despegado que esta no es la funda grande que te entran todos los accesorios esto sólo entre el espejo y y básicamente el espejo y y lo más fino sea lo del móvil no te entra porque se oculta muchísimo bueno viene así presentadito cerradito me recuerda a cómo vienen los teclados de logitex que también viene así un papelito súper bonito vale joder too much papel vale esto es la funda en gris guau es durísima aquí no se me rompe el espejo nunca más bien 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 esto es importante bueno tienes una asita y esto lo abres y ya veis que el espacio bueno entiendo que esto no el espacio no es mucho porque básicamente es el espejo el y el espejo de aumento y el como se llama el trípode no se llama trípode pero me entendéis esto no te entra más aquí con lo cual para los viajes que pones en el fondo de la maleta yo creo que ya no debería reventarse porque yo lo veo bastante duro pero bueno si no como tiene asita lo llevas fuera es que me da un miedo pero la verdad es que es muy buen espejo vale siguiente cosa ahora ya debería venir espejo en sí si el espejo en sí que esta vez me lo cogí en blanco que es el que quería cuando lo compré en 2018 es el que quería pero estaba más barato el rosa champán ese y dije me da igual lo que yo más barato entonces entiendo que hay un abre fácil si entiendo que hay un abre fácil si la caja no me recuerdo que era otra vez el bebé y esta caja bueno que viene aquí un poco eh vale esto creo que eran pegatinas si recuerdo mal bueno pegatinas el cartoncillo este es el de siempre igual que el 2018 con las instrucciones el espejo este espejo es una maravilla o sea de verdad ya sé que es carísimo es prohibitivo debería no sé ser ilegal pero es que es buenísimo y como lo saco la caja había reventada por una esquina o sea no sé no quiero cargarme nada hay espejo en blanco ups vale que ya tiene review esto de hace mucho tiempo ves aún tiene algo de batería es que esto es maravilloso luego sacaron uno que tiene luz cálida y luz fría este solo es luz fría es bastante más que encima está siempre agotado esto tiene varios niveles y os juro que nunca me vi como me vi este espejo este espejo es una maravilla una maravilla tiene media carga más o menos viene con media carga y es que es fantástico y veo que sigue siendo micro usb no se actualizaron a usb c y nada como siempre es que es en blanco me parece mucho más bonito vale espejo que no se me caiga porque de verdad me muero eh lo que llamo trípode es esta base que trae para poner lo que pasa que a mi en una mesa me queda súper bajo me estoy maquillando mirándome así y me es súper incómodo por eso me compre el el como se llama bueno el elevador no se como se llama que es también cariño luego esta vez lo que hice frente en vez de comprarme el espejo de aumentos de 5 lo cogí de 10 porque así como ya tenía el de 5 que el de 5 mío los accesorios están perfectos dije bueno pues mira ahora hostia es muchísimo aumento eh me estoy mareando quizás es demasiado aumento puede ser pero por tener diferentes como el otro aún me vale que se me rompió el otro pues tal y luego viene el accesorio para el móvil que bueno esto es que esto ya sabéis del vídeo que hice hace años que con esta luz haces unos directos lo que quieres hacer perfectos creo que ahora que hay tiktok que antes no había creo que es mejor usar el espejo este que usar una luz de estas que estoy usando ahora porque es mucho más pequeño más cómodo tal y luego viene el cable de carga cable de carga no es muy bueno es un poco chusca y el cargador que bueno te mandan con el con el cacharro que necesites que tiene dos entradas es igual que el otro que tenía no no es igual este tiene una luz el otro no tenía este creo que es este es más pequeño lo han cambiado este sí que lo han actualizado es más pequeño que tenía el 2018 pero creo que cargan con la misma ah no cargan más rápido porque el otro que tenía cargaba mucho más lento sí 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 y bueno es más pequeño lo cual es un troncho bien grande este es un tronchito pero me gusta como lo voy a usar para los viajes para tener así como para cargar dos dispositivos y me hubiera gustado que hubiera actualizado a usb c porque ahora todo es usb c que anda con el cable de micro usb que es un peñazo sinceramente o sea odio que este aparato y mi kindle porque también es un poco viejito sean de micro usb porque me rompe los esquemas porque todo el resto es usb c pero bueno y y nada esto es que me lo he comprado y ya está porque lo necesitaba porque sin esto no me maquillo y aparte se viene genial también para quitarse los pelillos es que es es que se ve genial o sea os lo juro he mirado otros con luces y no he encontrado ninguno con esta calidad y este tamaño este tamaño es perfecto los hay más grandes los más más pequeños pero yo creo que este es el perfecto para que sea medianamente portable y a la vez suficientemente grande para maquillarse o sea es el tamaño el tamaño porque es como mira mi cara el tamaño pues perfecto y ya sé que el otro cacharro la barra para ponerlo así más alto es súper caro porque es súper caro y es que tiene los gastos de envío prohibitivos pero a mí me es mucho más cómodo maquillarme así recta y ponérmelo a la altura de mi cara recta que aparte para hacer el eyeliner al tener ojos encapotados bueno y el maquillaje de ojos encapotados es mejor que te veas de frente que no así para abajo que al final haces un churro que flipas que pasa que hay que hacer la inversión yo lo sé yo sé que es un producto prohibitivo pero si te lo puedes permitir o quieres hacer capricho o lo que sea yo lo recomiendo a mí este nunca me han fallado o sea la pena es eso que la empresa es de Estados Unidos y y son unos estafados con gastos de envío sinceramente pero bueno lo importante es que llego bien todo bien vamos a meterlo ya en la funda para que no se rompa lo primerito de todo que no tengo mucho espacio de maniobra aquí dije voy a grabarlo en esta habitación en vez de mi habitación porque hay más espacio pero no ves entonces yo aquí meto esto meto esto meto esto y me entraría el espejo de aumentos que me haría madre mía como me haría bueno aunque el espejo de aumentos no lo suelo usar rara vez pero a veces para depilarme y tal sí ves y esto ya sería para viaje para mí el espejo y la base más pequeñita veis entra perfecto queda un poco de hueco porque claro de este lado llena más que de este a lo mejor metiendo el espejo mmm es que claro me da un miedo que se rompa otra vez tío que es un montón de pasta bueno no sé si lo dije para la gente que no vio el otro vídeo los accesorios se pegan más genéticamente y no se me está pegando ¿por qué? porque no estoy poniendo el sentido que es ahí como se pega más genéticamente ahí queda fijo no se mueve y esto es lo que podrías llevar ya el accesorio de móvil no porque es que es como súper mega alto y esto ya bueno sí pero creo que se va a partir o sea no lo recomendaría esta pieza va súper bien porque es uuuh y esto me entra con el móvil actual si no sí 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 porque lo estaba usando con el anterior recuerdo podría ser un poco más ancho porque creo que hay móviles bastante anchos hoy en día pero bueno esto no lo han actualizado y me parece que es como súper finito yo no he recordado que era tan finito la otra esta parte de aquí no sé como tengo el otro espera vamos a compararlo es verdad que lo tengo aquí pasa que tengo tantas cosas a ver esperad lo tengo aquí y donde lo tengo aquí ah no pues es igual es exactamente igual vale pues no lo han cambiado si lo que han cambiado es que antes esto era algo más medio transparentosa yo era blanca es la diferencia y bueno que tiene un poquito de polvo el espejo esto sí exactamente igual es que exactamente igual no han cambiado nada y el espejo este es el de 5 aumentos y este este ves es que el de 10 aumentos para mi es too much este es que me veo perfectamente los pelos para depilarme es que luego con la luz es que es buenísimo ya la luz para depilarse me admiro los granos que tengo será lo que no me gusta este espejo es decir con esa luz perfecta ves todas impurezas y me estresa porque me siento fea en plan dios tengo muchísimos poros muchos pelos muchas cosas pero bueno pero sí que para maquillarse va adivino y para depilarse o para peinarse porque este tiene un tamaño como te he visto la cara pues para peinarse también y eso y creo que no han incluido nada más de hacer de quiero decir de modos no es de siempre me estoy enrayendo mucho pero en resumen es se pega todo con imanes tal como el dibujo luego tiene las luces con varios niveles creo que hay 5 niveles de luces no me acuerdo viene por aquí voy a poner más fuerte la luz más baja la luz encender apagar puedes ver cuánta batería le queda y luego tiene el bluetooth que lo conectas con bluetooth con tu móvil entonces cuando le das al botón de foto pues te hace fotos que me destaca con el móvil pues le das al botón directamente del espejo y haces fotos tengo muchas selfies agarrando el espejo así poniéndome y echame un selfie porque tiene una luz estupenda osea salen las fotos los videos todo perfecto y no tiene mucho más y eso poca innovación desde el año pasado osea desde el año pasado de la anterior que tuve del 2018 y y nada esto es todo me ha quedado un poco largo pero bueno nos vemos en el siguiente video hasta luego